La directora general del Instituto Municipal de las Mujeres de la Paz, Paola Munibe Arzate, anunció que la campaña Ángela Drinks se encuentra activa en este Carnaval de la Paz 2024 y que buscará que sea permanente para prevenir y disminuir la violencia contra las mujeres y jóvenes. Hubo un debate sobre si se debería hacer una campaña de conocimiento público, pero indicó que es lo mejor mantener alerta a la ciudadanía. Aprovechamos el marco para el pasado día 2 lanzar una iniciativa que es parte de nuestra campaña permanente de cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas que implementamos desde el inicio de la administración. Y bueno, hemos tenido varias acciones en referencia a esta campaña. El año pasado iniciamos con una iniciativa también propia para el Carnaval que fue Carnaval Seguro para Todas, Carnaval Libre de Acoso. Este año le estamos dando seguimiento, pero quisimos dar un giro distinto en colaboración con el sector empresarial de algunos bares, restaurantes y centros nocturnos de momento del centro de la ciudad para implementar esta iniciativa que es una buena práctica que tiene ejemplos en otras ciudades del país y a nivel internacional. En este sentido, aclaró que ya se realizó un trabajo previo donde al menos 18 establecimientos se sumaron a la iniciativa, por lo que se realizó la capacitación de 200 personas que trabajan en estos negocios. La cifra incluye a 37 elementos de seguridad. Mencionó que se buscará que esta campaña esté vigente siempre, puesto que cuando alguna mujer o persona acuda a un establecimiento y se detecte que han puesto algo en su bebida, se pueda dejar inconsciente y vulnerable a sufrir de violencia sexual. Puede actuar de manera inmediata, evitando que caiga en estos peligros. ¡Gracias!